Queridos clubes, más o menos música para la casa Felicen, nos alegres de la victoria Fue mucho gusto, a todos, a todos y a todos ustedes A los amigos de cada uno de los señores Los venimos a estar muy bien, vamos a estar aquí con ustedes Segundo que sí, uno a uno, vamos a estar aquí con ustedes Felicen, 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 vamos a estar aquí con ustedes